La Alcaldía Gustavo Amadero suspenderá la venta de bebidas alcohólicas en todo su territorio a partir del lunes 10 hasta el jueves 13 de diciembre, ante el arribo de peregrinos a esta demarcación donde se ubica la Basílica de Guadalupe. A través de un acuerdo indicó que estará prohibida la venta, consumo o distribución gratuita de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en la vía pública, incluyendo ferias, romerías, quermeses, tianguis, mercados, festejos populares y otros lugares en que se presenten situaciones similares. La suspensión de actividades para vender o dar gratuitamente bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones aplicará de las 00 horas del día 10 de diciembre, hasta las 00 horas del 13 del mismo mes en todos los establecimientos mercantiles de la demarcación. La medida es aplicable a establecimientos como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para la venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento que realice actividades similares en el que se venda alcohol. Las violaciones al acuerdo publicado este viernes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México serán sancionadas de conformidad con las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles Capitalina, de Justicia Cívica y demás disposiciones aplicables. En esas fechas, la Alcaldía Gustavo Amadero registra grandes concentraciones de personas debido a las festividades de la Virgen de Guadalupe en la base y con acento grave lica de Guadalupe.